Ay, no lo he, ya San Juan salió de España Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Ese es el coro, ¿no? Escuchen como lo cantamos todos Y... Ay, no lo he Ay, no lo he, ya San Juan salió de España Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Ay, no lo he, ya San Juan salió de España Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Que en esta cañada al arco correrá Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Ay, no lo he, ya San Juan salió de España Que en esta cañada al arco correrá Que en esta cañada al arco correrá Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Ay, no lo he, ya San Juan salió de España Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana Y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana ¡Gracias! 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 y público de la Universidad Católica del Ecuador. Bien amigos, la continuidad de nuestro encuentro para cuando estamos a guías del equipo de Cantapueblo para correspondientes directos de la Universidad Católica del Ecuador.